Pedro del Puente Pedro de Nadie, solito y solo fiesta de alcohol Línea tendida, bagre que pica y la crecida que lo marió Oír a la ralde pa' darse cuenta que uno es un hombre y no un ratón Pedro pionando por las estancias, fue peregrino Pedro de Dios Pedro de todos los caminantes, Pedro pobreza, Pedro canción Pedro de verso que hace la ralde, que hace el Orlando o Carlos Ramón Pedro y su orgullo, ser argentino y peón de campo, eso soy yo Vengan a verme, no traigan nada, nada preciso, Pedro pidió No todos pueden hacerse rico, debe haber pobre y eso soy yo Soy argentino, soy peón de campo, soy el orgullo de lo que soy Pedro del Puente de Vallimanca, una milonga fue y lo encontró Pero amacándose en el arroyo, se hizo chamarra y así volvió Que todos vivan, tienen derecho, decía Pedro y nos enseñó Avispas, ratas, pez del arroyo, tienen derecho igual que yo Pedro Lillera debajo el puente y algunas noches Pedro cantor Pedro verdura junto al arroyo y en las estancias Pedro de peón Pedro y un perro al que llamo mijo, Pedro y su inmensa capacidad Para enseñarnos junto al arroyo, como se vive la libertad Hallaron muerto a Pedro en el puente, su perro mijo solo quedó Como esperando, durmiendo solo, en la campera de su patrón Hay una cruz en el cementerio, Pedro Jiménez ahí se escribió Pero ahí quedaron solo los huesos, el alma gaucha de Pedro no Porque camina Pedro despacio y para siempre hacia la luz Y desde arriba lo guía derecho, es alma gaucha la cruz del sur Pedro del puente de Vallimanca, una milonga fue y lo encontró Pero amacándose en el arroyo, se hizo chamarra y así volvió Pero amacándose en el arroyo, se hizo chamarra y así volvió Un peón, el orgullo de ser peón de campo Y el orgullo de ser argentino también Pedro, muchas gracias Igualmente a ustedes Muchas gracias 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 Gracias